Muy bien, 14 horas y 11 minutos y lo que le contamos, lo sucedido en la comuna de Penco, bueno, también durante esta madrugada se registró una tromba marina que afectó al menos a 7 viviendas, esto en Arauco, aquí en la región del Bío Bío, específicamente en el sector de Punta Carampangue, estos pocos kilómetros de la zona urbana en la comuna de Arauco. Esto ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Fue una sensación con bastante temor, por supuesto, por parte de los vecinos que fueron afectados por este fenómeno en el marco de este nuevo sistema frontal que está afectando a la región del Bío Bío, que si bien ha traído menos lluvia, de hecho hoy llovió por la mañana con bastante intensidad, después ha dejado de llover durante gran parte de la mañana, incluso con algo de sol, bueno, ha llovido con intensidad, mucho más acotada, pero acompañado por además de fuertes rachas de viento. Vamos a escuchar justamente a uno de los vecinos allí en Punta de Carampangue, en la comuna de Arauco, explicando un poco lo sucedido durante esta madrugada. Estaba durmiendo como a las 4 de la mañana y escuché un ruido fuerte y al toque no había techo en la casa ya. Se largó el agua y empezó a lloverse adentro. A esa hora, como estaba oscuro, no se veía nada porque no teníamos luz. Y supuse que no había techo porque llovía igual que afuera. Y me levanté, esperé que aclarara y ahí vi que la casa no tiene techo. Y el techo está en la calle, como 80 metros de acá. Otro poco en La Vega ya. Y aquí no soy el único afectado, aquí hay 7 familias. Al frente ya tenemos una vecina que no tiene techo, al lado de mi hermana tampoco. Se le voló el techo, al lado del camino hay otro vecino más que le dañó el techo. ¿No había pasado algo similar? Desenvergadura no. Que haya dañado, pasa siempre por acá, pero no ha hecho daño. No había hecho, o sea, de esta embragadura. Sí, a mí me había volado en la parte de atrás del galpón una vez. Pero así, como quedó adentro la casa, no. Yo no entendía, imagino, lo que pasó. No, no. Asustaba un poco, pero ya ahora estamos esperando que la gente de municipalidad vino, la junta de vecinos igual vino, Sena Prec, la Carabineros, Alta Prensa igual. Y estamos esperando que venga gente de la punida, no. Esta temporada La Carabineros, La Carabineros, Gracias.